CIVITITO ¡TIPURO! ¡Aquí te responde a Rosario, senador, agujes! Ahora dices que te refieres tú de haberme conocido Me llaman muslo para ti los requisitos Ahora dices que te refieres tú de haberme conocido Y ahora dices que no hace falta lo que yo puedo presentar Que ya solo yo tendré esta desesperada Pero no sabes que es el lío que se ve Y ahora dices que no hace falta lo que yo puedo presentar Trampan y rosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de ti a ellos acabó de tener Y ahora dices que te refieres tú de haberme conocido Tienes cosas de la doble cara Eres calmada, bruja, vieja e interesada Pero por mí tú puedes irme a la fregada Y no te vuelvas Y no vuelvas, chiquitita Y no llores, compañero, todo Y no llores, compañero, todo Y ahora dices Y no le falta lo que yo no puedo crecer Que ya son muchos en la vista de su edad Pero vos sabes que es el río que se mete Porque eres una persona Eres el amor muy diferente Trambanidosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de mí ellos no conocen Y es que eres otra persona Lejos de ven a doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irme a la fregada Y nunca vuelvas No, 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 no